Tú eres tan hermosa Contigo Porque sigues con el cielo Te da amor Solo quieres tener sensores Entiéndelo Quiero que medites Siempre sedate Quítate una venda llena Y ver a la realidad Que sea un roso eternal Un animal No sea superficial que un sentimiento haré mal Cuando tiene ganas de buscar Te utiliza Solo terma la necesidad De dominar Cuando se marcha no le importa lo que tú se dirá Precapacita niña Para parecer lo que te... Oh, la fuck! No te llevan a pasar 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 Gracias.